... Bueno, acá estamos nuevamente marchando en defensa de la universidad pública. Estamos convencidos que la universidad y la educación pública son un valor, un bien para la Argentina y que por lo tanto nosotros tenemos que hacer esto porque lamentablemente no encontramos todas las soluciones que buscamos. En este momento, momento clave, porque se está tratando primero el presupuesto 2025 y la ley de financiamiento universitario que quizás se vetaría. Bueno, nosotros creemos que eso sería un error porque la universidad necesita ese presupuesto para cumplir con su misión. Ni que hablarle a los mendocinos de lo que es la universidad de Cuyo en la vida de todos nosotros. En la vida de tus hijos, en la vida de la provincia. Por eso aquí estamos marchando con el acompañamiento de toda la sociedad como a la vez pasada. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos aquí acompañando la marcha universitaria como en todo el país. Las columnas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales siempre luchando por la universidad pública, acompañando y marchando junto con las agrupaciones estudiantiles, las agrupaciones gremiales, docentes, no docentes, porque aunque esté la luz prendida, si los salarios no aumentan, no tenemos futuro. El veto es un veto al futuro de nuestra patria. Hola, yo soy Cami y estoy apoyando esta marcha porque quiero ser la tercera en mi familia egresada en la universidad pública. ¡Vamos por la universidad pública! Bueno, yo soy Valentina, apoyo esta marcha porque quiero ser la primera en recibir a mi familia y porque creo que todos tenemos derecho a estudiar públicamente. Y nada, eso, aguante la universidad pública. La educación pública, como decía recién, tiene que ampliarse, no recortarse. Tenemos que llegar a más cantidad de gente que pueda tener acceso a estudios superiores. Y obviamente en el sistema educativo nosotros nos sumamos también con un reclamo del Gobierno Nacional que sostiene una deuda con la provincia de Mendoza, además de 18 mil millones de pesos, que tiene que ver con pagos que ya hizo la provincia de Mendoza en concepto del Fondo Nacional de Incentivo Docente, en concepto de obras que están paralizadas y en concepto del fondo de garantía o de cláusula de garantía. Entonces es un fondo que Mendoza ya invirtió y que le corresponde al Gobierno Nacional financiar. En este momento salió un informe de Argentinos por la Educación esta semana y que muestra claramente de todo el gasto del presupuesto y específicamente la inversión en educación, de cada cuatro pesos que se invierte en el país, tres los invierte en la provincia. Por lo tanto, no es un enorme gasto que tiene el Gobierno Nacional en educación. Insisto, creemos que hay mucho para hacer, hay mucho para trabajar, pero el camino no es vía de un veto a la asignación de fondos a la Universidad Pública. ¿Qué es la provincialización de la educación superior? No tenemos ningún proyecto que nos hagan acercado que vaya en ese camino, pero entiendo que cuando menos hay que hacer una modificación de la Constitución Nacional y después de varias leyes, y que eso hoy es inviable en el Congreso de la Nación. Mi nombre es Matías Ferreira, actual presidente del Centro de Estudiantes de acá de la Facu de Derecho. Bueno, hoy 2 de octubre, miércoles 2 de octubre, nos estamos movilizando por el no veto a la ley de financiamiento universitario que el presidente ya otorgó, ya se pronunció, que va a estar en contra de todas esas medidas. Y nosotros como agrupación reformista, como actual conducción del Centro de Estudiantes, somos la Franja Morada, y estas son nuestras luchas, estas son nuestras convicciones que siempre desde el primer momento también con el radicalismo nos hemos unido siempre para ir en contra de estas medidas. Creemos que la educación pública principalmente es el principal motor de la movilidad social ascendente. Nosotros somos pioneros de siempre defender esas cuestiones, y hoy más que nunca vamos a seguir luchando en contra de estos financiamientos, en contra de estas ledes y vetos que quiere largar el presidente. Y hoy más que nunca salimos a las cadenas, ya marchamos para la primera marcha, vamos a hacerlo en esta misma y en todas las demás que haga falta para seguir así defendiendo la universidad pública. Estamos luchando por la no a la precarización laboral, tenemos un montón de instituciones precarizadas, hospitales, orquestas, bueno, no las voy a nombrar porque me voy a olvidar de algunas seguro, pero tenemos todos los compás precarizados. Y específicamente acá en la Universidad Nacional de Cuyo, por el no a los descuentos de los días de paro, que siguen descontando a pesar que estamos peleando por presupuesto universitario para todos. Y realmente es un momento muy importante para nosotros como seminario en defensa de la universidad pública, como espacio político de militancia, y es un momento muy difícil en nuestro país en donde está siendo atacada la universidad en todos sus aspectos, no solamente desde el punto de vista del financiamiento, de los sueldos de los docentes y no docentes, del presupuesto que está siendo recortado, del ataque a los científicos, al CONICET, a todos los trabajadores de la educación, en un momento muy complejo en nuestro país, donde todos los sectores vulnerables, los viejos, los jóvenes, los niños, las niñas, están sufriendo, las personas con discapacidad, el avasallamiento de todos sus derechos. Este es un gobierno cruel, donde la crueldad se ha instalado, la denostar a todos los sectores sociales, insultar al que piensa diferente. Por eso hoy es fundamental recuperar y tomar la calle para defender la universidad pública. La universidad es la única forma que tienen todas las personas para ascender, para tener la posibilidad de ascender y tener una mayor movilidad social. Hola, me llamo Alba, voy al Departamento de Aplicación Docente a tercer año, y nada, vengo a la marcha para defender nuestros derechos de la educación, porque sin educación pública no podemos llegar a ningún lado. Desde la UTN nos parece muy importante estar acá, porque mi ley, el presidente, ha dicho que va a vetar la ley de financiamiento universitario. Creemos que esto nos afecta enormemente, porque si los docentes no tienen buenos sueldos, esto va a decantar en que se terminen yendo a trabajar en otros lugares, o a que disminuya la calidad académica. Esto significa más soberanía nacional, no hay progreso, no hay progreso en nuestro país si no tenemos desarrollo, y bueno, esto también nos permite el ascenso social, que por ejemplo yo vengo de padres trabajadores, soy la primera generación, y esto es solamente gracias a la universidad pública, por eso hoy nos parece muy importante estar acá. Bueno, gracias, abrazo Giramundo. La universidad pública es la Universidad Nacional de Cuyo y la UTN. El Gobierno Nacional de Javier Milley ha llevado un ataque específico para cada claustro de nuestra universidad, no solo para los docentes, a quienes ha acusado de vagos, de ñoquis, de corruptos, sino también para las autoridades y los trabajadores no docentes, a quienes también han acusado de corruptos, de ladrones, de gente que utiliza mal los fondos de la universidad. Los estudiantes para el Gobierno de Javier Milley somos ñoquis, también como los docentes, pero además somos invisibles. Yo quiero decir al Gobierno de Javier Milley que acá estamos los estudiantes, no somos invisibles, existimos e impensitimos. La amnistía del Gobierno de Javier Milley no solo es contra la universidad, contra la universidad pública, gratuita y laica. La educación salarial de los docentes y no docentes e investigadores, junto con la reducción del financiamiento para becas y programas de apoyo, afecta gravemente al sistema científico-tecnológico argentino. El 60% de quienes hacen ciencia lo hacen en universidades nacionales. Los deseos de las aspiraciones y las luchas de generación tras generación, consagradas en derechos que imponen una responsabilidad en el presente para que el futuro sea posible. Sigamos defendiendo la educación y a la universidad pública en Argentina. ¡Siempre! ¡Siempre!